...en particular para el libramento, esta instancia de diciembre con la llegada del primer vuelo de la empresa brasileña, que en realidad es el vuelo Porto Alegre, el libramento, pero descienda acá en el aeropuerto de Rivera, es fundamental, importante, nosotros lo vemos como la culminación o como una de las, culminación de una de las etapas de un largo trabajo que se viene haciendo desde el gobierno departamental, con el gobierno nacional, con el gobierno federal de Brasil, con el gobierno estadual, hay una cantidad de instituciones involucradas en esto que hace años que se viene trabajando y que ahora, bueno, cristaliza en este momento con la llegada de esta empresa. Bueno, en esta primera instancia serán cuatro frecuencias semanales, lunes, martes, jueves y viernes, llegando a la hora 14.55 a Rivera y saliendo 15.45 aproximadamente para Porto Alegre. El vuelo tiene una duración de una hora 40.